La contienda interna por la Presidencia Nacional y la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional se ha convertido en una auténtica guerra de lodo, lucha que parece ocultar un muy posible dedazo en la designación de la nueva dirigencia del partido vino tinto. Y es que diversas voces han evidenciado que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como favorito para ocupar la Presidencia Nacional de Morena al diputado Mario Delgado, por encima del incómodo Porfirio Muñoz Ledo y la desprestigiada Yadko Polenski. Pero como era de esperarse, ninguno de los aspirantes a esta posición se iba a quedar con los brazos cruzados y las impugnaciones al proceso que tuvo que organizar por la fuerza el Instituto Nacional Electoral están a la orden del día, llegando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este ente ha puesto sobre la mesa que la encuesta efectuada por el INE quede invalidada y las elecciones internas de Morena se lleven a cabo después de las elecciones de 2021, algo que obviamente no gusta a los aspirantes. Los dimes y diretes entre los aspirantes son constantes, pues todos se consideran las mejores opciones para la dirigencia morenista, que parece ya apalabrada para el legislador Mario Delgado, pese al enojo de López Obrador por el pleito interno que se tiene en su partido. Lo único cierto es que la elección del presidente del que en estos momentos es el partido más importante de México, se ha convertido en una auténtica pachanga. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.